Chéquense esto No sé si se alcance a ver, pero ahí se ven las tres águilas Ahí están, es la pareja y la cría La cría es la que está hasta el lado derecho, que es la que está comiéndose Creo que es como un pajarito porque cuando mordisquea salen las plumas ahí Volando, pero bueno Nada Vamos a empezar este rollo Vamos a ver si hay agua Estuvo lloviendo Ahí está Pues se pasó algo de agua Y de este lado A ver Tiene agua el nido Mi pedo Aquí está seco, es lo que más me interesaba Para que aquí estuviera seco Y aquí con ellos también Muy bien Vamos a dejar hasta aquí Tienen un poco de comida, pero Bueno, estos de acá no es que estuvo lloviendo Y miren, estos se quedó afuera Tienen un relajo porque Estuve acomodando un poco Aquí andan estos chavos Fíjense Ahora sí los guardé Ven que llovió muy fuerte Pues aquí los guardé Por eso está sucio Aquí andan estos chavitos, pero pues esto no se puede comer Vamos a tirar Creo que lo voy a lavar Me andan siguiendo Todos quieren comer, pero Primero tiene que estar limpio Vamos por la comida Vamos por la comida Fue mitad alimento de pollo Y Como Más de la mitad de De grano Estos gatos Aguanten, aguanten Ya no me dan chole Vamos a Esto es lo que quiero revolver Vamos a ver si Cuanto nos tardamos al final Ya llevo Cuatro minutos Digo ahorita Ahorita ya me voy Así que Primero les doy de comer Y ya Llenan un poco el buche Hago mis cosas Y justo antes de irme Les vuelvo a llenar Sus Sus trastecitos Estos trastecitos Está bien sucio No se los puedo echar ahí Este sí Es que estos se los pongo aparte Porque Porque no los dejan comer Allá Solo ellos dos Ellos también Comen aparte Pero Estaba sucio El traste ese Ahorita a ver si lo limpiamos Y aquí el buen chente Con sus Chicas Les pongo un poco de alimento No comen mucho Porque el chente no come casi nada Y las otras chavas Pues hasta que salen comen Así que no hay bronca Y estos chavos Va a estar difícil Hacerlo con una mano Y ya está Ahora sí que disculpen la toma Pero Andamos haciéndolo a las carreras Y ahí estarían ellos ya Me faltan Estos de acá No, no me faltan ellos Y ellos también Pues no están comiendo Porque justamente Los de acá no los dejan Que es maría Que es canela Todos ellos X Voy a poner otra Les comen el alimento de pollo Para que Tengan algo como más blandito Y algo con más proteína Y más que nada Para los pequeños O sea Ya ven que todos Son pollos aún Vamos a limpiar Esto de acá Es que luego se duermen aquí Y hacen el baño Sobre Estos Estas cosas Las ollitas Las ocupo Porque no las voltean Están pesaditas Y las ollitas Las puedo sacar Las puedo poner así como Comederos comunitarios Y ya Lo único malo Es que si llueve Pues Ya se inundan Ya le falta Ahí está Y pues que esté húmedo El traste No presenta ningún problema Porque es como si les diera Alimento remojado Aunque esté limpio Ya con eso Justamente los que quiero que coman Son ellos dos Entonces así me los voy a llevar Arre Y ahí están Y pues terminamos Casi ocho minutos Pues ahorita que me vaya Voy a volverles a ver de comer Y voy a bajar este Lo que es la lona Y el plástico Porque Si llega a llover Que es muy probable Pues No quiero que se vaya a inundar Todo este rollo O se vaya a mojar Justamente lo que acabamos de limpiar Pero pues eso sería todo Y pues Me despido Compas Solamente les muestro un poquito Ahí están las tres aguilitas Siguen ahí la parejita Y del lado derecho En la cosita esa blanca Esta de acá Ahí está el bolluelo Pues nada Ahí luego nos andamos bien ¡Suscríbete! 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 Gracias.